Acá estamos ya a punto de arrancar, señoras y señores, con la Copa con Mebol Libertadores y su primer partido en la fase de grupos. A ver quién arranca bien en el torneo. No cambien de canal, esto es EA Sports. ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. En la fase de grupos estamos ante el cruce de dos grandes equipos que quieren seguramente dar paso para la clasificación hacia la siguiente instancia. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Acá les presentamos la formación de los locales. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovecha o no? ¡Qué buen bloqueo! Se logra meter por la banda. ¡Qué buen bloqueo! ¡Qué buen bloqueo! ¡Qué buen bloqueo! ¡Qué buen bloqueo! Se les acaba de escapar la pelota. Enzo Pérez. Herrera. Sigue, no abandona el ataque. Y cambia de posesión ante el ataque. Buscan recuperarla, levantan la presión. Pablo Díaz. Esta pelota la tiene River para generar daño. Va jugando hacia atrás. Llegó a cortar, tremendo. Ojo, que acá hay gol. ¡Gol! Señoras y señores, el primer gol del partido en la pizarra. Bueno, hizo lo que tiene que hacer. Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falló un gol de eso, es mejor que, bueno, retirarte, dedícate a otra cosa. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Fernando Mesa. Benítez. Y por ahora sigue con la pelota. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Manuel Lanzini. González Pires. Ahí está, Díaz. ¡Rondón! ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno el trabajo. Absurda pérdida de pelota. A ver en qué termina esto. ¡Ahí está! El segundo del partido, redondeando una panzada épica de gol. Si llegas a ganar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, en mi camiseta, en mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. Estaba muy cerquita. Se le fue el balón, así nomás. Y míralo como van o lo detienen. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Brian Carrasco. Un solo aguante, manos firmes en la tacada. Tsunami de oportunidades en el área. Despeja bien la pelota. La pelota afuera. Tenemos un tiro de esquina. Ahí están filtrando la bocha. Salomón Rondón. Ahí va el disparo, el arco. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Ahí va la pelota al área. Ahí se queda con el balón. Nacho Fernández. González Pires. Ahí está Díaz. Nicolás de la Cruz. Y acá es el final de la primera mitad. Ha sido por ahora una mitad solo para la visita. Cada ataque, decíamos, un peligro de gol. Han tenido la posición de la pelota. La han jugado perfectamente. Es verdad. Han dado un espectáculo. Y la diferencia se ve en el marcador. Volcaramilano también. Ya veremos en segundo tiempo qué pasó. Pablo Díaz. Nacho Fernández. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Controla la pelota y sigue. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Partido como el que ha jugado el día de hoy, lo de Salomón Rondón, para destacar. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Arrancamos el segundo tiempo del partido. El árbitro que señala el día de hoy. El árbitro que señala, hay que ver. El árbitro que señala la pelota y se ha terminado. Fácil recuperación del balón Esta puede ser buena para la contra Esta pinta bien tiene potencial Mira que disparo que ha salvado Ahí nomás a corta distancia Todo preparado para que entre el hombre de refresco Tilo de esquina justo al corazón del área Por ahora ahí se termina todo Qué bien parado que estaba para cortar Herrera Nacho Fernández Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Enzo Pérez Milton Casco Salomón Rondón Lleva la pelota bien en zona de ataque Acá puede estar Gol Gol ¡Gol! ¡Moravilloso! Si no aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Fernando Mesa. Le queda todavía media hora al compromiso. Benitez. Se les olvidó sostener la pelota. Ojo que regaló la pelota. ¡Ahí está! Increíble. Miren al banco cómo se están tomando las manos a la cabeza. Es un error espantoso el arquero. ¿Qué va a poder decir este arquero cuando termine el partido? Tomó la peor de las decisiones. Entregó más la pelota. Se la regaló al contrario. Y este la aprovechó de la mejor manera. Milton Casco. Enzo Pérez. González Pires. Nacho Fernández. Ahí va de la cruz. Continúa con el esférico. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. González Pires. Nacho Fernández. En el juego para Nico de la Cruz. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota. Salomón Rondón. Ha recuperado la bocha. Salomón Rondón. Entusiasmadísimo va el arco rival. Estamos ante posiblemente la mejor atacada del partido. Está todo listo. Se va a ser el cambio. ¡Gol! 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 Levanta la pelota. ¡Se viene! ¡Hala, la teló! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora tenemos que decirle. La definición de Cabeza fue impresionante. Quedan 15 minutos en este partido. González Pires. Ahí está, Díaz. González Pires. Ahí está, Díaz. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Hay mucho verde por delante. ¡Ojo que la clava! Así nomás se alejó el peligro. González Pires. Ahí está, Díaz. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ahí tiene uno al lado. Buen bloqueo. Cuidado que se geste un posible contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Marito ya casi está terminando el partido. El equipo visitante lo está ganando cómodo. Hoy no había forma de frenar a este equipo. Le salió todo perfecto. Rechaza y sigue el juego. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero. Pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejo felino tuve. Bien, el portero para capturar. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Mira esa pelota que va al área. Siempre a tiempo, con un buen despeje. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. ¿Hay mejor forma de arrancar el torneo? Claro que no. Dominado contra la pelota. Y encima, con triunfo. ... Y encima, con triunfo. ... ¡Gracias! 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 Sucede dos grandes equipos que quieren seguramente dar paso para la clasificación hacia la siguiente instancia. Atlético Paranaense juega contra Estudiantes de Mérida. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que le encuentren o sea de la misma altura. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Se está animando para irse arriba. Magistral acción defensiva. Fights. Un regalito para el rival. Muy buena entrada la pelota al costado. No se puede andar regalando una pelota así. Se saca la pelota de encima. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. La mocha del primer poste. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. Siga, siga. ¡Qué fácil! Se ilusiona con esta posibilidad. Atento a que se viene. Se lo han perdido. Marietta un disparo potente y a buena distancia. Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, funcionará la próxima. Y mirálo como van o lo detienen. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Coloca el disparo. Pan comido para el arquero. La paró tranquilo. Salvador entrada para quedarse con ella. Esta puede ser buena. Ahí la va a llegar. Acá debutamos. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Esto se va a terminar acá. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Omar Labrador. Se logra meter por la banda. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Se viene y no deja de avanzar. A volar esa pelota. A volar esa pelota. Yo voy a disparar lo cerca que he estado. Omar Labrador. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Después de la falta, se viene este tiro libre. Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento. Es buena la pelota atrás. Ha estado formidando el giro. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. Está claro, Fernando, que la puntería de hoy no es la buena de este jugador. Buen jugador, pero que hoy no le está saliendo nada. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Execido el archiro! Se quita de nuevo con el balón. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuelve la creatividad. ¡Qué manera de perder el balón! Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y ahí la tiene de nuevo. Apetecible avance si lo hace bien. Muy buena atajada. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella. ¡Qué buena pelota! Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. ¡Excelente bloqueo! Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Al córnero al área. ¡Rechaza y sigue el juego! Y ahí se viene el rechazo. ¡Es increíble! Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Enorme pase para que su compañero lo alcance. Y de final, quizás... ¡Muy buena intervención! ¡Tenemos cambio ahora en el campo! ¡Muy buena intervención! ¡Muy buena intervención! Tsunami de oportunidades en el área. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Ahí está, debajo tiene la pelota. Omar Labrador. Ahí leí de la ventaja. Ha demostrado al equipo visitante el tener unas características muy especiales para jugar este partido. Llevan 15 minutos de un dominio total. Es tanta resistencia por parte de este equipo que estoy seguro que el gol va a caer. ¡Han frenado un buen ataque! Solo 20 minutos le están quedando este partido. ¡Buen balón por arriba! Así no... Así no... ¡Mal! ¡Le pegó con los J! Está bueno esto de refrescar al equipo dándole dos nuevos pares de piernas. Esto siempre viene bien. Quedan 15 minutos en este partido. ¡Cuidado que hay peligro! Este partido está en el último suspiro. Está a punto de terminar. ¡Qué manera dramática de finalizar un compromiso! Entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha, ha sido un partido muy bonito, pero me parece que esto termina en empate. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Se viene bien pegadito a la raya. Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto. ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Balón que llega al área! ¿Por qué no hablamos de otra cosa en lugar de este cabezazo espantoso? Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Buena forma de cuidar al varón. ¡Aca se viene para romper el empate en la pizarra! ¡Horrible! El córner terminó en el rival. Tres minutos más de partido. Buscan recuperarla, levantan la presión. ¡Bites! ¡Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien! ¡Excelente bloqueo! ¡Atento a que se viene! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo, señores! Nada está terminado, Fernando Labora. Hay tiempo para más. Y más sorpresas también. Del primer disparo viene el rebote, como lo están viendo. Pero qué bien que aprovecha la segunda oportunidad y ahí sí que define. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Estos son los resultados que te dan la confianza suficiente y la tranquilidad para seguir trabajando. Un inicio que todos sueñan. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. ¿Quién se hubiera imaginado que en los últimos minutos del partido iba a clavar ese golazo para que su equipo ganara? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está todo listo para darle inicio a lo que promete ser una gran competencia. Y aquí no le gustaría empezar esta campaña con triunfo. ¡Gracias por ver el video! Anticipa fútbol de gran calidad. Se respira pura tensión competitiva. Tienen que estar a la altura de la ocasión. Realmente, Fernando, ¡es gran pelota! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Nico Domingo. Arce. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ahí cuenta con apoyo. Sigue con la pelota. Llega la calma después de esa atapada. Y ahí va avanzando nomás. Solís. ¡Qué atajada! Hay posición adelantada. Se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. ¡Vamos! 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 Controla la pelota y sigue Pero la defensa logra cortarla No más Ocasión del espote Gran bloqueo y termina el peligro Ahí le llegó la pelota al arquero Le tiene muy bien el avance Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Tremendo bloqueo! Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario A ver si lo empatan desde el córner ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima Si hay ¡Salván! 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 ¡Vá bien abajo a defender a Isaac Quilaterale! ¡Salván! 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 Bien, ahí quitando la pelota Ahí se viene y si se anima no clava Pero perdieron la pelota Recuperan el balón, algo pueden hacer Una barrita bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón Nico Domingo Jorge Valdés Quiere pegarle, maravilloso el bloqueo Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Aplica la ley de la ventaja el árbitro Lleva la pelota a Viver en zona de ataque Buen bloqueo, se fue el peligro Apenas un minuto de tiempo añadido ¡Salvador, salvador, 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 salvador! ¡Salvador, salvador, salvador! ¡Salvador, salvador, salvador! Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Gol! ¡Y estos señoras y señores abren las puertas a un nuevo partido! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ¡Pobrecito! Bueno, la verdad, Fernández, te digo una cosa, ¿eh? Mirá que le habían achicado el arco Pero le pegó con tanta fuerza Que mandó esa pelota allá A besar la red, ¿eh? Imposible parar Le pegó con todo su alto Se termina la primera parte Todo preparado Todo esto Arrancamos la segunda parte Esto es gol ¡Entró, sigo! ¡Gol! 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 Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea, ¿eh? Fíjate donde la pone Entre el palo y arquero Justo en ese espacio que quedaba libre El partido por ahora 2 a 1 Ahora tienen la posición Jorge Valdés Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Ahí la tiene y es clara ¡Gol! Cañó el segundo Ahí la va de otro Con esto Siguen alejándose del rival La verdad que viendo La repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero Tuvo muchísima culpa De que esa pelota Entraba En el palo más cercano Que estaba él Y miralo como va No lo detienen Buena chance ¿Qué le pasa? Un regalito directo Las manos Nico Domingo Tiene chance Con esto De generar peligro Puede ser buena Pelota que le tengo fácil Como un municito de Felpa De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido A este no lo paran Hasta que llegue A abrazarse el gol Ahí está Recordando bien la pelota Aún y cuando Tiene presión Tendremos un tiro De Chile Fernando ¿Qué quiere que te diga? Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita gente fresca Como para hacer goles Si no lo paran Lo van a ver Un abrazo de gol Era bueno Lo quiso Colocarlo en la óptima Mejor No le podía pegar Este jugador La próxima acera Se fue muy cerquita Del arco González Ha llegado Ha llegado a cortar Bien el juego Ambicioso el pase A ver en qué resulta No se viene En esa intercepción Se va la pelota lateral Después de esta pésima Ejecución En el pase Ahí está el remate Ha sido una tapada Maravillosa Y la hinchada Apoya de manera Incondicional Para ver si su equipo Logra Por lo menos Achicar las diferencias Corner Quieren Corner Quieren Le llega la pelota Un compañero Pero está complicado Va jugando Hacia atrás Quieren generar Algún peligro Llega muy bien A reventarla Entra bien Pero no se queda Con la pelota Y le queda Y le queda la pelota De nuevo Se puede venir el gol Atento Zapatazo Ha tajado Bien esa pelota Los envidiosos Dirán que fue Para la foto No más Ahí se viene Un cambio Va de vuelta La pelota Atrás Excelente bloqueo Lateral Pueden llegar El desjunto Gol Con este gol El margen Se achica A la mínima Diferencia En la economía Del partido Fijate que coma Le imprime Esa pelota Que técnica Le vas a pegar Así Estamos llegando A 6 minutos Para terminar El partido Les están pegando Un paseo Sobre el final Ojo Que no le pueden Sacar el balón De encima Son elogios Para el conjunto Visitante Después de prestarle Mucha atención Al funcionamiento De este equipo La segunda parte Imagino Será igual de buena Vamos a ver Van ganando 3 a 2 Están teniendo La pelota Están defendiendo Bien El rival No los ataca Están suficientes Vamos a ver Ahí se vería El árbitro Mostrando 180 segundos Para jugarse En el partido Nico Domingo Sigue sin parar Gana Terreno Se viene el corner Que puede definir El partido Tiro de esquina Justo al corazón Del área Ha terminado Ha terminado El primer partido De la fase De grupos De la copa Comebol Libertadores Y créanlo Y créanlo Un de la fase Domingo En la fase De la fase Un nó Qued round De la fase De la fase Gracias por ver el video. 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 No se vayan a mover. Gracias por ver el video. 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 El jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Franco Moyano. Transporte el balón. Gracias por ver el video. 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 Creo que... Gracias por ver el video. 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 para que toda la gente se alegre de este gol el partido por ahora 2 a 1 Sánchez Leonardo Heredia le han prohibido pasar nomás ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra parecía buena la pelota no llegó a destino qué buena forma de detener este ataque le queda todavía media hora el compromiso y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque ahí va para adentro era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Sánchez Leonardo Heredia Serreira Silva viene el empate Casimarito y Fernando qué querés que te diga la dejó pasar habrá que esperar la próxima el técnico busca cambiar para mejorar la situación pésima salida el portero se lo dejó servidita ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ahí tiene por dónde ir por la banda el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Diego Vira atento que desde ahí le puede pegar ahí está le va a pegar nada sería mejor que un contraataque en esta situación mira como llega a interceptar este hay un rebote claro ¡Gol! y esto se lo damos también al arquero me parece un rol protagónico altísimo en este gol un horror en su participación que termina en la red propia bueno señores esta jugada se la vamos a tener que poner aquello que dice el arquero porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hace mi gol Romero si no lo para no va a haber algún abrazo de gol ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! espectacular la estirada y la atrapada ahí va a meter el córner se anima y le va a dar ha cortado bien esa ahí quedan las pelotas en las manos del arquero han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo ya está preparado el cambio hay calidad de mágico detrás de ese pase y ahí no va se le arranca de una nueva jugada lleva la pelota bien en zona de ataque esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan Polarco y bueno se termina el partido y diría francamente menos mal se ha terminado el partido y no continúa el sufrimiento para este equipo bueno claro queda porque perdieron bueno señores arrancar este torneo con una derrota puede ser terrible por eso hay que prestar más atención es un torneo que no te permite errores por eso hay que trabajar más y los esfuerzos tienen que ser máximos con una derrota con una derrota Gracias por ver el video. 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 Gracias.